Para explicarnos más de este ataque con un dron a las instalaciones utilizadas por Estados Unidos en Siria, vamos a platicar con Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Joseph, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Bueno, iniciemos platicando sobre este tema. ¿Cómo ocurre este ataque con un dron? ¿Y qué es lo que sabe el Pentágono de la aeronave que se dice que es de origen iraní? Bueno, esa es una cosa que se ha ido evolucionando. La capacidad y el conocimiento y tecnología de Irán de producir aviones no tripulados, drones que tienen alta capacidad con municiones precisos. Eso lo han desarrollado ya por casi 20 años. En los últimos 10 años han hecho avances grandes y tienen todo un batallón de drones en su país y lo están exportando a zonas de conflicto. Famosamente hemos escuchado antes este año, bueno, perdón, el año anterior, de Irán exportando sus drones a Ucrania para darlo a Rusia, a favor de Rusia y Vladimir Putin en su guerra en Ucrania. Siria, Bashar al-Assad es un grande aliado de Irán y no sorprende nada que está dando ese apoyo a las milicias de que son pro-Assad dentro de Siria, que una de esas milicias son los que atacaron a esta base estadounidense en Siria. Entonces yo creo que esa es una cosa que tenemos que tener muy pendiente porque la capacidad y tecnología de Irán en aviones o tripulados ha evolucionado. Joseph, hablamos de la Guardia Revolucionaria de Irán. Háblanos sobre este grupo. ¿Qué tiene este grupo y por qué está relacionado con este tipo de ataques? La Guardia Revolucionaria es lo que Irán llama su primera línea de defensa. Es una entidad de promotor de terrorismo internacional. Ellos dan apoyo a varios grupos terroristas, no solo en el Medio Oriente, pero sino en el mundo. Y son expertos en algo que se llama guerra asimétrica, que es usar tecnología como drones y otros y ponerlo en manos de grupos no estatales como milicias. Eso lo han hecho en Siria, lo han hecho en Líbano, lo ha hecho en Irak, lo ha hecho en Yemen y también en América Latina. Son el gran aliado del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y esos mismos drones que están dando a Rusia, que están dando a Bashar al-Assad en Siria, también lo han dado a Nicolás Maduro en Venezuela. Joseph, ¿qué tipo de consecuencias podría tener esto entre los conflictos que ya existen entre los Estados Unidos e Irán? O sea, ¿qué podría ocurrir después del ataque? Mire, nosotros en Estados Unidos estamos en un conflicto con Irán prácticamente desde 1979 cuando tomaron rehenes en nuestra embajada en Teherán. Claro, ha habido subidas y bajadas en ese conflicto y yo creo que se va a intensificar, especialmente ahora que parece que Irán está apurándose a tener una bomba nuclear. Pero mira, Siria ha sido un campo de batalla que Irán ha aprovechado a su máximo. Yo creo que la respuesta del presidente Biden es proporcional y debería ser proporcional. No creo que es un pretexto para entrar con más fuerza a Siria. Más bien tenemos que medir nuestra fuerza porque hay otros escenarios de conflictos en el mundo. Pero yo creo que Irán va a apoderarse más, especialmente que Bashar al-Assad no ha ido de ningún lado. Con todos los más de 10 años de década de guerra en Siria, el dictador de Siria mantiene su poder, que es Bashar al-Assad. En fin, un tema que estaremos prestando atención mientras que surjan más noticias. Muchas gracias, Joseph, por acompañarnos. Absolutamente. Gracias por la invitación. Gracias por ver el video.